Un atán ganas y por poquito, dale que no soy yo, aquí tu hermano, tu amigo, tu brother, tu pana, tu cuate, Hugo Sabernovich, que Dios me los bendiga, más muertes en Nueva York, la cosa está bien, pero bien triste, y el presidente nos dijo ayer que nos prepararon para dos semanas muy fuertes, muy tristes aquí, oro por ustedes, por favor, manténganos en oración también a la gente de Nueva York y los Estados Unidos, y oro por tu país, y por tu persona, que Dios nos cuide, Dios nos bendiga a todos, y declarando sanidad para todos ustedes, vamos con las noticias de lucha libre, nuestro reportero y abogado, Michael Morales Torres, nos informa, y dice lo siguiente, porque es abril, el primero de abril, no es una broma, no es April Fool's, esto es en serio, Carlos Suárez de NBC reporta que el gobernador de la Florida está trabajando una orden para obligar a sus ciudadanos en Florida a una cuarentena, en donde se quedarán en sus respectivos hogares, esto incluye el cierre de operaciones no esenciales, por un periodo de tiempo delimitado, por lo tanto, las grabaciones de la Florida en el Performance Center el 10 de abril, cuando se supone expire la orden de la ciudad de Orlando, está en jaque, y es posible que no se pueda celebrar, esto será decidido hoy una vez el gobernador de Alfredo informe al respecto, y se supone que entre en vigor, no sé si es de esta misma noche o de mañana en la noche, ¿cómo tú puedes hacer una cartera de lucha o grabaciones cuando estarías violando la ley? Y claro, hay más de 21, 22 millones de habitantes en la Florida, es difícil enforzar o forzar esta ley, pero es más fácil cuando se trata de una empresa en un lugar fijo, como es el Performance Center, y además es lo otro que casi nunca nadie habla, y es que si tú vas de un vuelo, especialmente de Nueva York, hacia la Florida, de Nueva York y otros lugares ya están, automáticamente tienes que quedarte 14 días en cuarentena, antes de que te dejen salir libremente en la Florida, o sea que imagínate, es como si yo logro salir para México, hacer un evento en AAA, si todavía sigue la cuarentena aquí en los Estados Unidos y logro llegar a México, en México me pondrían 14 días en cuarentena antes de yo salir a poder trabajar o hacer lucha en México, y luego que termine, ¿cómo yo tengo garantía de entrar de nuevo para los Estados Unidos? Bien delicado esto, así que esa es la noticia con eso, así que el futuro de luchas en vivo, no solamente para WWE, sino para muchas empresas, está en el aire, y esta es una buena noticia, contratazo, la WWE y Sony Pictures Network India han llegado a un acuerdo para adquirir los derechos de la transmisión de la programación televisiva de la WWE por cinco años, el acuerdo, el acuerdo de transmisión de Raw, dice el acuerdo de la transmisión de Raw, SmackDown, NXT y especiales Patriot Vivo en televisión estarán disponibles en inglés, indie y idiomas regionales, este acuerdo también incluirá programación del WWE Network, Sony, el IB, la plataforma de transmisión de SPN India tendrá el servicio de la transmisión del WWE Network, así que muy pero muy interesante, seguiremos informándote, Dios me lo bendiga.